¿Es para que pateen un penal y hagan goles y no los terminan de hacer? ¿Por qué? A ver, primero, porque tiene que ver esto que acaban de pedir a la gente de mi ley. Yo agregaría una cosa, y se lo diría en la cara al gobernador. Absténgase de seguir incorporando gente a planta, porque toda persona que ingrese en los últimos seis meses, nosotros no lo vamos a aceptar y lo vamos a volver para atrás. ¿Cuántos son? Porque están, no sabemos, todos los días en el boletín oficial sale que incorporan gente. Luis, yo creo que esto es un enchastre de ustedes, yo los he escuchado a ustedes, y es el enchastre del enchastre del enchastre, es el chivo expiatorio que hizo su enchastre personal, es toda una desprolijidad, es todo muy feo y se ahorraba. ¿Quién es el chivo de pateones, el chivo de pateones, y está atacada de corrupción? Por eso, está todo muy feo. Ahora, que ese árbol no nos impida ver el bosque. Esto es una matriz de comportamiento del kirchnerismo a lo largo de los últimos 20 años, porque no es esto solo, es desde la fiesta de olivos, está bien, está bien, Néstor, pero al bosque podrido se los tala de a uno a los árboles podridos. No, está bien, pero yo no digo que no. No, lo que pasa es que yo te digo, o francamente voy a decir algo, está Mario Negri acá también, yo de esto de la unicameral, a ver, yo se lo dijimos el otro día también, se lo dijimos ayer a María Eugenia Vidal, ¿dónde están los legisladores de la provincia de Buenos Aires? Creo que hay un solo comunicado del bloque de diputados, senadores, junto por el cambio, que ha dicho que la justicia vaya a fondo. Son los principales involucrados. En el sistema de autoridades del Parlamento Provincial hay un sistema de firmas cruzadas, hay representantes de ustedes, hay gente del PRO, hay gente del radicalismo, son los primeros que tendrían que salir a decir, señores, no somos todos iguales. Acá este chocolate, tiemblan por el teléfono de chocolate Rigau, y no pareciera que están yendo a fondo con eso. Al contrario, proponen el futuro de la legislatura. Antes del futuro de la legislatura, díganme qué van a hacer con la podredumbre de este momento en la legislatura. Bueno, Pablo, yo contesto qué puedo hacer yo. Está bien. Y qué deseo que se haga. Que se investigue, obviamente, que se vaya, hasta el final está tan dicho esto de las últimas consecuencias. Los diputados nuestros, es cierto, hicieron un comunicado, pidieron que se investigue, está el fiscal que apeló. Ahora, eso tiene que correr. Yo digo desde mí, eso tendrá que correr. Ahora, sí se pueden hacer más cosas. ¿Qué es pensar cómo estas cosas no ocurren más? Bueno, ¿qué haría si fuera gobernador? Bueno, estoy tratando de decirlo. ¿Presente un proyecto de ley? Nosotros mañana vamos a presentar 12 medidas, entre las cuales está la baja del gasto, sobre todo la legislatura. Pero además hay que hacer más cosas. Perdón, ¿eso lo pueden hacer unilateralmente? ¿Bajar el gasto de la legislatura? No, hay que presentar un proyecto de ley, que de hecho ya los diputados están trabajando. Pero lo que digo es, hay que ir también más allá. ¿Por qué? Porque si no transparentamos el funcionamiento del Estado, y esto sí lo puedo hacer yo, y lo comprometo, y mañana lo voy a comprometer con firma, porque lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, y lo hicimos en la NUS, que es hacer una administración transparente, con procesos y procedimientos transparentes, y tecnología, de forma tal que esto uno no se entere cuatro años después cuando sucedieron las cosas. Si no lo puedo hacer antes. Está bien. De acuerdo, perdón que lo interrumpa. ¿Qué información tenés sobre el Chocolate Gate de Luis Gazzulladale? Bueno, sobre el Chocolate Gate, están todos esperando, si en algún momento se conocerá el contenido del celular. Yo te digo, el fin de semana estuve recorriendo la zona. O sea, los vecinos todos le tienen miedo, no era un puntero más Chocolate Rigau, a la vuelta está la casa de uno de sus hijos, a un par de cuadras tiene en otra casa otro familiar, todos eran empleados de la legislatura, y muchos vecinos que también eran empleados de la legislatura, o se enteraron después que eran empleados de la legislatura. Y Chocolate, mientras tanto, quizá está mirando este programa desde un country de La Plata, no en su domicilio, que nunca más regresó. Bueno, yo quiero volver a esto, porque me gustaría saber qué piensa Grindetti, luego Negri, bueno, enseguida vamos a una breve pausa, pero los caraduras, hay dos tipos de caradurismo en el PJ. Uno de la cámpora, che, es liturgia diferente, nosotros usamos zapatillas, bermudas, buzo con capucha, entonces no somos insaurraldes, ¿no? Que vayan a hablar con José Otavis, a ver en qué se convirtió de la cámpora José Otavis. Y la otra es, este, se despegan de todo como si no tuvieran nada que ver. Andrés Larroque, hablando de Insaurralde, número dos de la cámpora, parece que están peleados con Máximo, y están todos peleados. Como están perdiendo votos, se pelean entre todos. Fijate lo que dice, escuchá, te digo, esto también indigna, ¿eh? El viaje de Martín Insaurralde en plena campaña, te escucho respecto de la decisión, y también, bueno, ¿cómo crees que impacta esto en el gobierno de la provincia, y en Unión por la Patria, obviamente? En términos de cómo puede afectar, bueno, iremos viendo con el correr de los días, sin duda que ha sido un hecho grave, pero también quiero destacar la rápida resolución, porque quizás esto no se da en otros sectores de sus espacios políticos, saca una decisión muy rápida, tanto del protagonista como, por supuesto, del gobernador y de nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, que han sido taxativos, así que hay que avanzar y mirar hacia adelante. Es radioactivo, de pronto se convirtió en una masa radioactiva, contamina todo lo que toca... Falta que llore. ...o lo que se le acerca a Insaurralde. Mario, tienen una... A ver... Y lo que está pidiendo ahí prácticamente el Cuervo del Arroque es que lo feliciten por la velocidad. No echarlo por la responsabilidad de lo que hizo. Si le toca ser gobernador a Grindetti, algo huele mal en Dinamarca, pero hace mucho. Pero si el gobernador... Es lo que le puede tocar. Yo creo que hay una... Perdón, sos el que más sabe de eso, y conoce la provincia y sos intendente, el palmo en la mano. Pero yo creo que el kirchnerismo, en su estado de implosión, primero en la idea, después en el poder, lo que muestra es que para no tener pudor, para tener impunidad, no hay que tener miedo. No tienen miedo. El miedo lo perdieron. La vergüenza no existe, con lo cual la impunidad está naturalizada. Entonces, ¿sabés qué me decía uno hoy? Y me dice, ¿y cómo estará? Se le acabó la carrera política. A Insaurralde. La carrera política, como si estuviera llorando por la carrera política. Insaurralde. Como si fuera un problema. Si el gobernador, ¿qué, Néstor? No, es que la impunidad lo lleva... Por eso yo estaba tratando de decir que uno tiene que tener en cuenta todas las cosas que pasaron, de la cual esta por ahí es la peor, es la que se dio más rápido, nos da eso que yo llamo una matriz de comportamiento, una forma de comportarse que parte de la base de que el Estado es de ellos. Entonces, como el Estado es de ellos, usan la plata como quieren, joden a la gente como quieren, le dan trabajo a sus amigos. Lo que hizo el gobernador, ahora que dice que no sabe dónde estaba su jefe de gabinete, él, cuando le impone Cristina Kirchner, este jefe de gabinete, porque se lo impone Cristina, él le da... Tenía el amigo de él, Bianco, de jefe de gabinete, para no echarlo, le crea una asesoría y le crea una asesoría con 26 cargos políticos que cuestan 1.700 millones y uno de los cargos políticos lo cumple, ¿saben quién lo cubre? Lo cubre Victoria Donda, que la echaron del gobierno nacional y la conchabaron. Entonces, lo que digo es, yo no digo que no tiene importancia lo de Isarralde, que lo tiene, es grave y es mucha. Lo que digo es, miré, volvó, que acá hay muchos de estos desde hace 20 años. Exactamente. No es de ahora. Yo voy a decir esto para seguir el debate, porque te quiero mostrar, ¿viste lo del Club Político Argentino? Sí. Fuerte, ¿eh? No toleramos más la corrupción, ni el silencio cómplice del partido que sea. Quien quiera oír, que oiga, y ya seguimos con el debate. A 40 años de democracia, ¿sabes qué, Pablo? Caiga quien caiga. Esto lo escribe Graciela Fernández Mejide y muchos otros intelectuales. Sí. Y creo que están más enojados. Dice así, al peronismo ya lo conocemos, a la matriz de comportamiento del kirchnerismo también. El punto es, si va a ir junto por el cambio, caiga quien caiga, a descubrir lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes, a precio...